el grado en nuestro país es similar a la gente como se llama el grado de nuestro país la primera canción yo voy a cantar tocar dos melodías de mi país de una parte flamenca y una parte francesa porque he utilizado en dos idiomas y la primera es Desventres a los traídos Al invierno cuando es lluvia y la segunda es una melodía de Jacques Brel Jacques Brel es un cantador muy conocido y tanto no me quita pa no me quita pa pero no me quita pa con quién podemos encontrar y es una melodía cuando él se va a morir